Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, siempre les mando un cordial saludote a la distancia y recuerden mantener por favor lo que es su sana distancia. Colóquense correctamente su cubrebocas y la limpieza de manos utilizando lo que es el gel antibacterial. ¿Qué tal chicos, chicas? El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la actividad que estábamos realizando, la cual era realizar un breve diagrama de flujo, que es el que tenemos aquí en pantalla, que es el que estamos observando. Está sumamente sencillo, ¿Sí? Y el cual la misión era colocar o acomodar lo que vienen siendo los cinco conceptos básicos que les había mencionado en la actividad, que deberían de acomodarlos conforme ustedes creían. Era la manera más correcta. Ahora, ustedes tuvieron que haber realizado una breve investigación sobre cada uno de estos cinco elementos y tuvieron que haberlo, haber ordenado o acomodado de mayor importancia a menor importancia. Entonces, aquí tenemos una pequeña muestra sobre cómo debemos de realizar este trabajito, ¿sale? Primeramente tenemos a la construcción y reciclaje de material en el cual nos dice que la elaboración y reutilización de los productos que componen a la célula es realizada de acuerdo con los, con las instrucciones del núcleo dentro de un sistema de membranas internas, ¿Vale? Además, además, conforma organelos conectados, el cual se conforma de retícula endoplásmica. Mucha atención aquí, por favor, porque esto puede ser una pregunta o respuesta de examen, ¿Sale? Repito, esta se conforma de retícula endoplásmica, el aparato de Golgi, la membrana plasmática y las basículas que los comunica entre sí, ¿Sale? Por este motivo, razón y circunstancia, colocamos a la construcción y reciclaje de materias como la número uno, ¿Ok? Ahora, como número dos, tenemos el almacenamiento y desecho, ¿Sí? Que tenemos aquí en la posición número dos. Y esta, la definición nos menciona lo siguiente. El aislamiento de materiales dañinos y la degradación y eliminación de los desechos se lleva a cabo dentro de los lisosomas. Póngale por ahí especial cuidado. Le repito, el aislamiento de materia, de materiales dañinos y la degradación y eliminación de los desechos se lleva a cabo dentro de los lisosomas. Que son vesículas desprendidas del aparato de Golgi, especializadas en digerir las partículas alimenticias y los organelos defectuosos, ¿Sale? Por eso aquí le llamamos almacenamiento y desecho, ¿Ok? Ahora, como tercer lugar, tenemos a producción de energía, ¿Sale? El cual nos menciona que la producción de la energía necesaria para que la célula la fabrique, ¿Sí? Transporte sustancias, se mueva y se reproduzca. Es realizada mediante la respiración celular dentro de la mitocondria. Por ahí, por favor, anote esto que yo le acabo de decir, porque puede ser una respuesta o pregunta de examen, ¿Sale? Recuerde usted que estamos hablando de producción de energía. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo la nutrición, que es este espacio que tenemos aquí. Recuerda que estamos aquí en este espacio, este es el número uno, el número dos, el número tres, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el número cuatro, que es la nutrición. Nos menciona que en el caso de los organismos autótrofos, es decir, las plantas, las algas y las cienobacterias, cuentan con, anótamelo por favor, repito, cuentan con cloroplastos que les permiten captar la luz solar y transformarla en azúcar para usarla como reserva de energía o como material de construcción para elaborar la celulosa de las paredes celulares. Por eso es importante para las células, la nutrición. Y por último, tenemos a lo que es el soporte y movimiento. Es algo muy sencillito porque aquí nos menciona que los organelos no se encuentran suspendidos a la deriva. Por el contrario, el citoplasma controla su movimiento y ubicación con una red de fibras llamada citoesqueleto. Sale chicos, chicas, espero que esta información les esté sirviendo de mucho para poder obtener mayor, mayor conocimiento sobre lo que vienen siendo las funciones de las células y los temas aledaños que estamos viendo. Ok, chicos, chicas, los dejo. Esta fue una pequeña cápsula informativa. Sale y espero que esto no se les haya hecho tan difícil porque como ustedes acaban de ver, está sumamente fácil. Y nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ya saben, les mando un correo al saludote a la distancia. Cuiden muy bien la limpieza de sus manos y usen su cubrebocas. Adiós. Adiós.